En este video veremos el manejo de conexiones de red en el lenguaje de programación Java utilizando la tecnología de Sockets. En el API de Java encontraremos un paquete el cual se llama Java.net. Net, la abreviatura de Network, contiene algunos de estas clases. Entre las clases que contiene tiene la clase Server Socket. Que como su nombre le indica, sirve como un servidor de Sockets. Es decir, un servidor que permite la conexión en un puerto determinado a nuestro computador. De modo que, fíjense como pone la flecha aquí. Es el servidor, es el que recibe las conexiones de afuera. Y esas conexiones de red que vienen de afuera, pues la entra hacia Java. Esa clase, Server Socket, tiene un método muy importante. Es el método Accept. Como su nombre lo indica, Accept significa aceptar en inglés. Y eso es precisamente lo que hace este método. Aceptar conexiones remotas de red. Inmediatamente yo hago una instancia de la clase Server Socket y llamo a su método Accept. Pues este lo que hace es que detiene el hilo de ejecución y se quede esperando hasta que venga un visitante remoto mediante la red. Evidentemente, usted conoce, asumo, el concepto de puerto. Un servidor puede poner a disposición de los visitantes varios servicios. Un mismo servidor pudiera tener un servicio de correo, pudiera tener un servicio de web, un servicio de FTP, un servicio de Telnet, un servicio de SecureShell, etc. Es por eso que existe el concepto de puerto, para que cuando yo voy a una dirección, digamos raidelto.org, yo especifique a qué servicio de esa dirección es que me quiero conectar. De modo que el constructor de la clase Server Socket recibe un entero que indica en qué puerto deseo conectarme. Y recuerden que los puertos 1024 hacia debajo están reservados para los servicios del sistema. Por ejemplo, recuerden que el servicio de Telnet es el puerto 23, el servicio de FTP es el 21, el SMTP, el protocolo de correo, pues es el 25, el de TFTP 69, y así sucesivamente. Pues el método Accept que les mencionaba retorna un socket, un objeto de tipo socket, que mediante este puedo acceder a los flujos de entrada y salida para escribirle mensajes al visitante y para leer lo que este nos envía. La clase Socket es una clase que me permite conectarme a un servidor remoto. Fíjense cómo pongo aquí una flecha de salida, indicando que con un objeto de la clase Socket yo puedo conectarme a un servidor remoto. Y fíjense que esta clase Socket tiene un método Connect, que recibe dos parámetros. Un string que denota el host, es decir, la IP o el nombre de recurso que me quiero conectar, digamos raidelto.org o una IP en específico, 10.0.0.20, por ejemplo. Y a continuación, segundo parámetro es el puerto, que es un parámetro entero. De modo que veamos aquí el código de mi clase Servidor. Lo primero que hice fue importar del paquete Java.net las clases Server Socket y Socket. Recuerden que habíamos mencionado que es buena práctica incluir, importar una a una las clases que voy a utilizar. Esto para hacer más fácil la lectura del código. Ustedes saben que yo pude haber importado todas las clases que están contenidas en el paquete Java.net simplemente poniendo un asterisco. Es una sintaxis válida, compila y funciona como lo estamos esperando, pero como les mencionaba, para fines de leer rápidamente este código y saber cuáles son las clases que se están utilizando, pues la recomendación es importarlas una a una. Pues importamos aquí también la clase EOException, la cual se va a lanzar en este caso. Recuerden que cuando vimos el video de los flujos, dijimos que siempre que estamos trabajando con flujos, ya sea de entrada o de salida, vamos a estar manejando las excepciones de tipo EOException, que son las excepciones de tipo entrada y salida. De modo que aquí, por ejemplo, cuando estoy iniciando el servidor, pues pueden lanzarse varias excepciones. Por ejemplo, quizás yo quiera habilitar un puerto que ya está siendo utilizado. Entonces, en ese caso, pues me daría un BindingException, que es una excepción que extiende de EOException. De igual modo, ya vimos que el método ReadLine, que lee una línea de un flujo de entrada, puede generar una excepción de tipo EOException. Por eso pusimos todo este bloque de código en un try y catch. Luego, del paquete Java.io, aparte de EOException, importamos también PrintWriter, que lo estamos utilizando aquí para escribir al visitante que nos visita. Estamos usando BufferReader para leer esas cosas que el visitante nos va a escribir. Y tenemos InputStreamReader, que lo estoy utilizando para pasárselo al constructor de BufferReader. Y al constructor de InputStreamReader le paso el flujo de entrada que me va a permitir leer las cosas que ese visitante me tiene que decir. Muy bien, pues luego que declaro la clase Servidor, tengo aquí tres atributos. Un entero, que es el puerto. Y fíjense que ese entero me lo envían como parámetro al constructor. Inmediatamente recibo ese parámetro al constructor, pues digo que este atributo puerto es igual que este parámetro puerto. Fíjense que tengo un atributo puerto y un parámetro puerto. Cuando hablo de this.puerto me estoy refiriendo al atributo. Estoy diciendo que el atributo puerto es igual al parámetro puerto. Tengo aquí un server socket, el cual va a guardar, aquí este atributo guarda, la instancia de server socket que yo hice aquí al inicio. Y esa instancia de server socket que yo hice al inicio, pues fíjense que le paso como parámetro el puerto. El puerto que me enviaron como parámetro al constructor de mi clase Servidor. Y este atributo que se llama cliente, pues lo voy a utilizar para guardar acá la referencia que me retornó el método accept. El método accept, decíamos que detiene la ejecución del programa, detiene la ejecución del hilo actual. Y inmediatamente recibe una conexión, retorna una instancia de socket. Pues este while que está aquí, pues básicamente la función que está haciendo es de mantener el servidor activo. Es decir, que permita que luego de que una persona se vaya, de que un visitante se vaya, pues otra vez ponerse en modo de recepción, en modo de espera por nuevas conexiones. Si no lo pongo en un while y solamente pongo un accept, pues inmediatamente el primer visitante se vaya, pues ya termina la ejecución del programa. Pues, fíjense, hice un nuevo objeto de tipo PrintWriter y al constructor del PrintWriter le envié el flujo de salida que está asociado con el socket que me conecta al cliente que me está visitando. La clase socket tiene un método que se llama GetOutputStream, que retorna el flujo de salida que me permitirá escribirle al visitante. Este segundo parámetro de PrintWriter, el cual le pasamos el valor true, lo que indica es que estoy habilitando la opción de autoflush de PrintWriter. Es decir, que inmediatamente yo invoco al método println de PrintWriter, pues estoy enviando un mensaje al visitante. De no hacerlo, de no pasar este segundo parámetro o de pasarlo falso, pues significa que cuando hago println, este simplemente lo guardará en la memoria interna, que se llama Buffer, pero no lo enviará al destino final. Para que lo envíe al destino final, tendría yo que llamar al método que se llama Flush. Se escribe F-L-U-S-H. No se pronuncia Flush en inglés. Ok. Tenemos aquí una instancia de la clase Buffer Reader que se llama Lector. Al constructor de Buffer Reader le paso, como había mencionado anteriormente, una nueva instancia de InputStream Reader. InputStream Reader, pues como su nombre lo indica, es un lector de flujos de entrada. Yo le puedo enviar cualquier flujo de entrada. De hecho, en el video que ustedes encontraron en esta misma página, www.raidelto.org, que trabajaba con captura desde el teclado, así también como el video de manejo de flujos, pues les menciona esta clase también. Cuando estábamos capturando desde el teclado, pues precisamente teníamos un Buffer Reader que recibía un InputStream al constructor y este InputStream recibía System.in, que es la entrada estándar desde el teclado. Pues en este caso, en vez de leer desde el teclado, el flujo de entrada que le voy a pasar al constructor del InputStream Reader es el flujo de entrada asociado con la conexión remota del cliente que me visita. Escritor, que dijimos que es un PrintWriter, llama su método PrintLN para imprimir Hola Visitante. De modo que inmediatamente alguien se conecta a mi servidor, lo primero que va a recibir es un mensaje del servidor que dice Hola Visitante. Y ahora, a continuación, lo que se procede es al código de lectura de todas esas cosas que el visitante nos dice. Entonces tengo aquí un string, línea, que voy a utilizar para leer cada una de las líneas que el visitante me escriba. Entonces estoy diciendo que línea es igual a lector.readline.lector es un BufferReader. El método readline lee una línea completa. Entonces, si readline retorna nulo, pues entonces significa que ya terminó la entrada remota. Por eso que pongo aquí, que se repita siempre y cuando readline sea diferente de nulo. Entonces, esa línea, ese mensaje que me envía el visitante, yo voy a verificar si es igual a el texto slash quit. Es un string cualquiera, igual pude haber puesto slash salir, por ejemplo. Y lo que quiero es que el visitante tenga una opción, tenga un comando que le indica al servidor que él desea romper la conexión, que desea terminar, que desea salir del servidor. Entonces, si el mensaje que envía el visitante es slash salir, pues entonces cerramos la conexión del cliente, que es el socket. Cerramos el escritor, que es un escritor que me permite escribir al flujo de salida. Que llega al visitante en cuestión. Y este break lo que hace es romper este while que está aquí, que es el que está constantemente leyendo mensajes del usuario. Y como ya él salió, como ya no escribirá más, pues entonces rompo la ejecución de este while. Y de lo contrario, si el mensaje que él escribió no es salir, pues entonces simplemente se imprimirá por consola. El visitante ha dicho, y vamos a imprimir aquí el mismo mensaje tal cual él lo ha escrito. Luego ya, la clase sistema es bien sencilla. Pues fíjense que solamente tengo un método main, en el cual tengo un mensaje que dice recibiendo conexiones. Y se hace una instancia de la clase servidor para escuchar mensajes, para escuchar conexiones en el puerto 22212. Compilemos este código. Y inmediatamente vamos a proceder a ejecutarlo. Inmediatamente lo ejecuto, vemos que ya estamos recibiendo conexiones. Muy bien, pues entonces tengo aquí el servidor que está recibiendo conexiones. Y tengo entonces dos consolas que me van a simular dos clientes remotos. De modo que vamos a conectar aquí. Fíjense que inmediatamente me conecté utilizando el comando telnet de Windows al puerto 2222. Lo primero que hice fue recibir un mensaje que dice hola visitante, tal como lo programamos nosotros. Entonces digamos cualquier mensaje, vamos a poner aquí hola, fíjense que todo lo que yo diga se ve abajo en el servidor. Cualquier mensaje. Se ve tal cual. Entonces si pongo slash salir, pues entonces fíjense como se cerró la conexión, tal como lo hemos previsto. Pero algo interesante a tomar en cuenta es que en este ejemplo nosotros no tomamos en cuenta los múltiples hilos. Es decir que este código no permite varias conexiones simultáneas al servidor. De modo que fíjense que ahora estoy conectado con el primer cliente, con el primer cliente que es este. Pero inmediatamente yo le doy enter aquí e inicio con el segundo cliente. Pues realmente hasta que el primero no se vaya, pues el segundo, el servidor no puede atender al segundo. Porque como estamos en un esquema de un solo hilo, significa que el servidor puede hacer una sola cosa a la vez. Lo que significa que solamente puede atender a un visitante a la vez. Y es por eso que para que el servidor pueda atender al segundo visitante, el primero debe de salir. Y fíjense que inmediatamente salió el primero, el servidor pudo atender al segundo. Y evidentemente la mayoría de las veces vamos a querer un servidor que pueda atender múltiples conexiones simultáneamente. Y eso lo podemos lograr manejando múltiples hilos de ejecución. Si quieres saber cómo hacerlo, cómo poder manejar múltiples hilos de ejecución y tener un servidor que reciba varias conexiones al mismo tiempo. Pues les invitamos a ver el video sobre hilos que está en esta misma página. www.raidelto.org Se lo escribimos aquí www.raidelto.org Muchas gracias por ver este video y esperamos que haya sido de utilidad. Hasta la próxima.